Bueno, las cuestiones malas que observa, las inscriba dentro de un proceso de transición, que en cierta medida es un precio que hay que pagar para evitarle una guerra civil a nuestro pueblo. Trabajar con esos recursos. Si nosotros queremos el país como en realidad tenemos que tener ese sentido de pertenencia real, debemos involucrarnos plenamente en el desarrollo industrial, buscar mecanismos productivos independientemente de donde salgan para poner a producir el país, para crear elementos, no solamente a campo del desabastecimiento y con otros elementos que nos están perjudicando, sino fuentes de empleo verdaderas que a través de la educación dentro de ese mecanismo productivo nos ayudan a desarrollar la creatividad, la industrialización, que es la que va a llevar a la potencialización real del país. Mira, la gente en las comunidades han cambiado mucho la conciencia y han mantenido y han querido llevar lo que es el legado del Comandante Chávez. Hemos estado en muchas comunidades a nivel de los llanos, del Falcón, aquí en Carabobo, en Bejuma. Estamos con un proyecto habitacional en Bejuma que ya va a aprobar un de 256 casos, donde la gente se está agrupando y reuniendo en comunes, en consejos comunales, porque es la manera, es la manera como el Comandante Chávez lo quería que fuéramos a hacerse norte para que nosotros nos empoderáramos de ese poder de la cual algunos que llegan a los grandes puestos no dejan que el pueblo se mantenga o consiga lo que son las necesidades como tal. Todavía podemos decir que no hemos logrado romper con la lógica, con la lógica del capitalismo, del entretenimiento. Esta lógica que el discurso lo supo llamar como la industria cultural. Se han hecho cosas, sí, está el Sistema Nacional de las Culturas Populares, se ha incrementado el Sistema Nacional de Orquesta, se han hecho grandes avances, se han hecho abiertos espacios, se ha hecho un gran esfuerzo editorial para llevar libros a buenos precios. Pero ¿por qué aún con todo esto no se ha logrado el romper con esta perversión que nos ha tocado durante mucho tiempo? Lógicamente por eso, porque el Estado de Bogotá donde estamos se ha mantenido intacto y estas nuevas políticas emergentes no responden a esa lógica. Tenemos una revolución socialista ahora, democrática, pacífica. Pero aún así los enemigos son gigantescos y se van a oponer sin más. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sencillamente seguir trabajando por la revolución, unirnos, fortalecerlos ideológicamente, políticamente y no tener ningún miedo de profundizar los cambios que haya que hacer. Bueno, expectativas, mis expectativas se basan en la esperanza, obviamente, pero en la esperanza fundamentada en el trabajo productivo, en el trabajo honesto y en la transformación de la cultura y de esa cultura de trabajo, de esa cultura que tenemos que desplazar del rentismo, del lucro fácil. Sobre todo en la parte educativa, yo como docente le apuesto a la formación de las nuevas juventudes, al trabajo en la fundamentación de los valores, de los principios. Yo creo que yo le apuesto a mi país, yo creo que sí podemos enrumbar, pero hace falta mucha voluntad. Bueno, como dice el poeta, y lunas del mismo río, los senos en explosión, alegres como perdices, maracas, ya no son saltando porque no llevan sostenes con almidón. Así mismo estamos en un proceso que tiene dos orillas, una orilla izquierda y una orilla derecha y ahí dentro de ese proceso, personas o instituciones o espacios donde la corriente de ese proceso tira hacia la derecha, hacia lo otro, a quedarse en un remanso, en un reflujo del pasado. Es importante que en nuestro proceso revolucionario se vuelvan a establecer esos valores, busquemos los valores que caracterizan nuestra revolución del siglo XXI y hacer énfasis para formar lo que se hemos llamado el nuevo ser humano, el hombre nuevo, o el hombre y mujer nuevo. Es muy importante ese aspecto porque a través de la historia, por ejemplo cuando hubo la revolución de la edad media, por ejemplo de la edad neocapitalista o de la edad liberal, hubo esos cambios de valores humanos, etc. Entonces es sumamente importante que en la revolución, que nosotros siempre estamos acotando eso, que esto es una revolución humanista, que el humanismo es la patria, pues que tengamos que hacer énfasis en buscar cuáles deben ser esos valores que tienen que caracterizar a nuestra sociedad socialista del siglo XXI. Estamos planteando nuestro proyecto producir por lo menos dos hectáreas de yuca, con el fin de asegurarle a un 10% de esas 40.000 familias bocareñas, que son las que tienen escasos recursos, asegurar por lo menos 18.000 kilos de yuca semanal, 3.000 kilos de parchita semanal, 15.000 kilos de plátano y cambur, y así consecutivamente. Entonces estamos organizando, nos estamos reuniendo casi todos los sábados en el Pesco de Bacara, entonces somos un grupo de casi 60 familias, donde también hay profesionales, estamos hoy también con un registro grabado en el de un alimento, para producir los alimentos que se atrapan los animales, ya que dentro de esta producción también está contemplada la producción de pollo en gorde, gallina ponedora y la cachama. Para garantizar por lo menos, en caso de la cachama, unos 5.600 kilos de cachama semanal, por supuesto.